Hola amigos de El Sol de Nayarit, soy Valeria Rodríguez y en esta ocasión quiero comentar lo que se visualiza como un destello de luz en la lucha de los maestros contra la autoritaria reforma educativa impuesta unilateralmente por Peña Nieto y su camarilla política. Tal y como seguramente estarás enterado, a finales de la semana pasada el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, hizo advertencias que claramente fueron amenazantes en contra de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que continúan manifestándose contra la reforma educativa y mantienen bloqueos en Guerrero, Michoacán, pero principalmente en Chiapas y Oaxaca. Osorio Chong fue claro en su advertencia al establecer que el tiempo se había acabado, que el diálogo con los maestros había terminado y que en breve se tomarían las acciones necesarias para quitar los bloqueos que mantienen los maestros, mientras que Peña Nieto desde Canadá mantenía su postura asegurando que la reforma educativa no estaba en negociación. Sin duda, una desfasada y sobre todo una ridícula postura al tomar en cuenta que días antes en el Chixtelán, Oaxaca, de manera represiva y sin tomar en cuenta las consecuencias, habían enviado elementos federales y estatales contra los maestros, dejando varios muertos y decenas de heridos. La amenaza del gobierno federal por supuesto que unió aún más a la población. Prácticamente en todos los estados se levantaron voces que expresaban su apoyo y solidaridad con los maestros de Chiapas y Oaxaca, sobre todo al entender que en estos estados los maestros están luchando y arriesgando hasta su propia vida, por lo que consideran una autoritaria reforma educativa que afecta a la sociedad entera de nuestro México. La reacción del gobierno federal al ver las consecuencias de su amenaza no pudo ser otra y este martes, Osorio Chong, después de reanudar las negociaciones con la CENTE, en un absurdo juego de palabras se retractó de su ultimato, refiriendo que había dicho que el tiempo se había acabado para las comunidades que estaban en situación crítica y que miles de familias de Oaxaca y Chiapas no aguantaban más. También se estableció que tras reanudar el diálogo con la CENTE, Osorio Chong ofreció facilitar un proceso de negociación con la Secretaría de Educación Pública en torno al modelo educativo, en el que participaría el Magisterio Nacional y la sociedad en general, abriendo así la posibilidad de abrogar o bien modificar la reforma educativa. Por su parte, integrantes de la CENTE entregaron al gobierno federal una propuesta para la remodelación de la educación pública en la que se prevé la abrogación de la reforma, el mejoramiento de las escuelas y el incremento del personal docente, así como la instalación del Consejo de Evaluación en cada instancia educativa. Además, pidieron que el diálogo permita resolver las consecuencias de la reforma educativa que abarcan, según la CENTE, víctimas, procesos políticos, cesados y en proceso, órdenes de aprehensión, suspensión de pagos y retención de cuotas. Por supuesto que Osorio Chong ensalzó la actuación del gobierno de Peña para restablecer las condiciones del diálogo, pero no mencionó la manifestación de gran magnitud que se llevó a cabo hoy en la Ciudad de México, ni las 67 acciones que se realizaron como bloqueos y volanteo que realizaron maestros en la capital del país. Creo que hoy, con la simple reapertura del diálogo y la oferta de la Secretaría de Gobernación para facilitar un proceso de negociación con la Secretaría de Educación Pública en torno al modelo educativo, se ha dado un paso adelante. Quizá aún falte mucho camino, pero al fin, un paso a favor de la población, que ya ha costado al menos 12 vidas y decenas de lesionados a consecuencia de un soberbio y represivo gobierno federal que intenta imponer sus reformas estructurales por la fuerza y de manera unilateral. Un gobierno federal al que le continúo recordando que México no les pertenece. Nuestro México lo construimos todos. Mil gracias por escuchar mis comentarios y por favor comparte esta cápsula informativa. Es la única manera de mantener este proyecto informativo de manera independiente. Suscríbete a mi canal de YouTube Vale por México para que no te pierdas ninguna actualización. Visita y da like a mi página de Facebook para mantenernos en contacto. Vale por México. Mi nombre, Valeria Rodríguez. Hasta la próxima y por favor recuerda, mañana también sale el sol.